La cooperativa Jardín Azuayo La cooperativa Jardín Azuayo La cooperativa en sí es una familia, rescata mucho los valores, también los juegos tradicionales que se están perdiendo ya de poquito a poquito. El día de hoy hemos encontrado todo lo que es cultura de nuestra ciudad de Loja y provincia de Loja. Para mí personalmente y creo para todos los ojanos es lo mejor que ha existido el día de hoy con la presentación del Jardín Azuayo como cooperativa. Lindas, maravillas, todo lo que es la tradición, como es las ollas encantadas, el palo encebado, pero maravilla y todo bien presentado. Lo sabemos y conocemos de que en verdad la cooperativa Jardín Azuayo está en el rescate de las tradiciones que ha tenido nuestro pueblo, la provincia de La Azuayo y obviamente parte del Ecuador. Y es una satisfacción muy grande el poder haber estado aquí. Pudimos ver demasiado arte, música, cosas tradicionales, incluso internacionales. Me parece interesante, así inculcan a los jóvenes, no solo a los jóvenes, sino a todas las personas que les gusta el arte. Es un buen impulso que da esta hermosa cooperativa. Es un apoyo y un empuje para seguir adelante. Muchísima alegría y gracias a la ciudad de Loja por invitar a la cooperativa Jardín Azuayo. Estamos muy contentos de participar en este evento especial. Es lo que estamos haciendo y es un gusto poder participar y apoyar esta gran labor que hace Jardín Azuayo, no solo aquí en Loja, sino a nivel de todo el arte ecuatoriano. ¡Que viva Jardín Azuayo! ¡Viva! ¡Viva!